De inmediato le damos paso a la profesora Mónica Borré. ¿Cómo le va, Mónica? Bien, bien, buen día, muchas gracias. Existe un centro cultural en Godoy Cruz, el Solar de Ana, que se define como un lugar donde la solidaridad y el arte se conjugan para mantener viva la memoria. Queda en Almirante Brown 1187 de Godoy Cruz, y este viernes 29 hay una invitación atractiva, es a las 7 de la tarde, a partir de las 19, con entrada libre y gratuita. Habrá improvisación teatral, poesía, stand-up, música, y la consigna es divertirse, reírse, compartir. Es este viernes próximo desde las 7 de la tarde. La reunión dice ser cool y arte, una cuestión de cultura y arte. ¿Cómo dijo, cómo dijo? Cool y arte. Bien, eficaz el nombre, ¿no? C-O-O-L, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Muy fresca. El tema del propósito, el nombre, sí. Una cuestión de cultura y arte con micrófono abierto, así que el que quiere participar... Y parece que no solo micrófono abierto, tiene las ventanas abiertas, todo abierto ahí en el lugar. Bueno, y las interpretaciones que se quieran hacer. Lo cierto es que esa parte, lo decimos con tiempo, porque imagínese, Emilio, si usted quiere preparar un stand-up. Ah, me encantaría. Un monólogo, lo que fuese. Entonces, tienen tiempo de aquí al viernes para hacerlo. Va a ser el viernes a partir de las 19, con entrada libre y gratuita. La dirección es Almirante Brown 1187 de Godoy Cruz, en el solar de Ana. Bien. Eso por un lado. Y hay un estreno para este próximo 1 de mayo, a las 5 de la tarde, después de que uno come el locro, digamos, o el puchero, porque ya el 1 de mayo no está como para comer un asadito, para los trabajadores, ¿no es cierto? En Espacio Marabunta, Sala Cajamarca, es una obra de teatro de títeres inspirada en la cultura japonesa. Cuenta las andanzas de Yoshi, una niña de Tokio que se cree ninja. Está muy empoderada la niña toquiense, digamos. Y hace un viaje para rescatar a Akita, su perrito. Promete juegos, aventuras, colores, como toda obra de títeres para niños que se precie de tal. Dicen que los títeres son muy pícaros y además hay música original. Imagínense qué hermosa música japonesa. Pero además de la emoción de la aventura, está el conflicto, el drama, si no, no sería una obra de teatro. Aceptar la llegada del hermanito. En Japón los celos también existen, ¿eh? Ah, sí. Bueno, hay tres titiriteres. La dirección de Mau Funes, la música de Facundo Sillione. Y tiene precios accesibles porque el Instituto Nacional del Teatro es quien está detrás precisamente de un montón de obras que se están haciendo en estos momentos. Y los apoya. Es en España, 1767 de ciudad. Este domingo a las 5 de la tarde, en el espacio Marabunta, Sala Cajamarca. Eso es, entonces, para el viernes tenemos una invitación más para adultitos y el domingo para los niños y para toda la familia, porque es para adultos también. Llevar al niño y divertirse con estos títeres japoneses. Y nos vamos con lo siguiente. Guillermo de Chacras, el otro día, el jueves, sugirió que habláramos con Santiago y Sol, dijo. Bueno, investigamos. Es una obra cuyo título se llama, es La siesta del carnero. La directora e intérprete de esta obra de danza teatro es Sol Goros Terrasú. Y el asistente de dirección, Santiago Borrema. El Santiago que hemos hablado varias veces con él. Lo hizo usted, Emilio. Por la puesta en escena de la obra Grúa, que fue en el Centro Cultural Israelita y hacía referencia a lo sucedido en la fiesta de la Vendimia. Sí. Que creo que fue en el 2018 y en la que Guillermo Troncoso se salvó por un pelito, entre otras personas. Y también ha tocado temas sobre lo sucedido en el próbolo. Digamos que para Santiago el arte es una herramienta para narrar la realidad. Y volviendo a la siesta del carnero, que se le llama popularmente, tradicionalmente, desde los monjes del año 600 hasta ahora, a unas cabeceadas, a las cabeceadas de la siestita de no más de 20 minutos antes de comer. Pero ha ido cambiando y otros le llaman a la siesta breve luego de almorzar. Más allá del título, dicen los hacedores de esta obra. Existen dos días de ficción. Viernes 29 y sábado 30 a las 9 de la noche en la nave cultural. Y agregan que es una obra de danza contemporánea en romance con géneros difusos y está compuesta para quien tenga el deseo de habitar un teatro que apaciguará las luces y te llevará hacia un ecosistema de materia mutante. Miren qué misterio. Con el deseo de que los sueños sean diurnos y las noches un misterio, que sea obra que obre la fantasía. Es una obra que cuenta con el apoyo de la beca, la creación, que les otorgó el Fondo Nacional de las Artes. Es una obra que contiene desnudos, que luego de empezar no puede entrar a verse. No se puede participar en la sala. Claro. Consol Goros Terrasu, que es su directora e intérprete. Borremans, Santiago Borremans, es el asistente de dirección. Así que, bueno, con eso nos vamos, dejando los puntos suspensivos de este misterio de la siesta del carnero. Bueno, muchas gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Hasta mañana. Hasta mañana, Mónica. Muchas gracias. Gracias.